Música Hace unos años recorrer España en coche eléctrico parecía algo impensable. Nada ni nadie podía asegurarnos encontrar puntos de recarga por el camino. En Iberdrola hemos puesto en marcha la primera red de recarga rápida en carreteras. 200 puntos de energía 100% renovable. Que se suman a nuestros 25.000 puntos de recarga para uso residencial y corporativo. Ya no hay barreras para recorrer España sin contaminar. Pásate al transporte sostenible. Muévete en verde. Muévete en verde. Muévete en verde. Muévete en verde. Música